Vamos a saludar a Marcela Quiroga Maradona, gracias por estar aquí con nosotros. Y a D'Angelo Lino Chiarelli, espero haberlo pronunciado bien. Está perfecto. Si no me corregís no hay ningún problema. De la Fundación Vida Mendoza. Cuéntenos un poquito esto que a mí me cuesta terminar de entender, porque yo no soy muy de las redes sociales, estoy un poco alejado de todo esto. Y ha surgido algo muy especial para los chicos que quizás no pueden utilizar o no podían utilizar algunas redes sociales hasta ahora. Exactamente. No sé quién quiere comenzar. Sí, en realidad la Fundación creó un proyecto que se llama Ecos, Egresados Compartiendo Sueños, después de la pandemia tuvimos que cambiarlo por Estudiantes Compartiendo Sueños, donde los chicos pueden presentar diferentes proyectos, pero en este caso que tenga que ver con la universalidad, porque muchos hablamos sobre inclusión, pero a veces hasta esa palabra suena un poco discriminatoria, porque si tenemos que incluir a alguien es porque primero lo estamos excluyendo, entonces queremos cambiar esa modalidad y empezar a hablar sobre universalidad. Entonces convocamos a todos los jóvenes a que presentaran proyectos, allí surge el proyecto de D'Angelo, que se basa en su experiencia personal con su hermano, y bueno, crea justamente un proyecto especial para que los chicos con discapacidad, los chicos que se sientan marginados y que no encuentren un espacio, un lugar de contención, que no solamente el problema es para los chicos, sino para los papás, que muchas veces, bueno, obviamente a ninguna mamá nos gusta que nos discriminen. Entonces, bueno, es un proyecto bastante lindo y fue el ganador de 2020-2021, y también fue reconocido en la legislatura, en el Senado de la provincia, por un proyecto innovador sobre el tema de la inclusión. Es un niño que trabaja sobre la inclusión. Contanos un poco entonces, ¿de qué se trata ese proyecto? Bueno, el proyecto consiste en dar un espacio en una aplicación llamada Twitch, la cual sirve para hacer directos. Ahí yo hago streams de cualquier clase de contenido, un contenido que puede ser lo que más te guste, ya sea de cocina, ya sea hablar con los espectadores, juegos, reaccionar, etc. Entonces salió en un momento porque mi hermano dijo, yo quiero ser lo mismo que vos, quiero ser directos. Entonces hicimos un directo juntos, le gustó, vi que estaba contento, vi que estaba feliz, y me puse a pensar un poco y dije, ¿por qué si a mi hermano que le gusta este pequeño espacio que creamos en el momento para él, no puedo hacer lo mismo para el resto? El resto de chicos en la misma situación que él. ¿Qué es un directo? Bajarme a la tierra, todo esto, porque por ahí nosotros nos quedamos un poco más afuera. ¿Qué es un directo? Contanos un poquito de eso. Un directo sería lo mismo que, por ejemplo, los videos de YouTube, solamente que esos están editados. Hay, bueno, una persona, X, que con un programa de edición le pone efectos, corta los videos, etc. En cambio con los directos es todo en vivo. Es como, por ejemplo, esto. En vivo. Básicamente eso. Entonces, bueno, salió hacer ese directo con mi hermano, salió ese pensamiento en ese momento y, bueno, quise extenderlo. Así que buscamos un grupo de gente para que se pueda hacer realidad ese proyecto. Básicamente consiste en hacer, por ejemplo, una llamada con estos chicos. Obviamente se les indica de alguna forma, ya sea con, se habla con las autoridades, con los padres o con los maestros integradores, que hay algunos que tienen también. Y, bueno, nos ponemos en contacto para estar en llamada y hacer alguna actividad, alguna actividad que ellos puedan hacer. Por ejemplo, algún juego de X, como le gusta a mi hermano, el Free Fire. Hay chicos que lo pueden jugar, otros que no, buscamos las condiciones y las adaptamos para ellos. Y que sea lo más inclusivo posible, digamos. Que puedan ser lo más amplio posible. Que puedan interactuar entre ellos y, por qué no, también conocernos amigos, ya sea por el Internet. Que me imagino debe ser parte también fundamental, ¿no? Dentro de este tipo de proyectos. Que sea lo más inclusivo posible, que sea lo más abarcativo posible. Exactamente. Y no hablamos solo de discapacidad. Hay muchos chicos que sufren de género, que sufren por el color, por su creencia, ¿sí? Entonces, bueno, siempre hay diferentes grupos que están marginados. Este es un espacio justamente para que todos puedan interactuar, se conocen, hacen nuevos amigos. Y, bueno, tienen un espacio, saben que hay un lugar donde ellos siempre van a tener una contención. Porque también participan las maestras integradoras, como dijo D'Angelo, y otros profesionales que también actúan de mediadores, ¿no? Porque a veces los chicos con esa adrenalina del juego, por ahí se sobrepasan. Pero está establecida la plataforma para que ante alguna agresión directamente se anule. Marcela, y si bien yo siento que hemos mejorado mucho en torno al trato de la discapacidad, también por ahí me pongo a pensar y digo, bueno, falta un montón. ¿Dónde estamos hoy parados? Como sociedad, digo. Y realmente lo puedo decir desde la educación. Mucho se habla de inclusión. Pero los chicos no están contenidos realmente en los colegios. Y lo digo con conocimiento de causa, porque tengo un niño con discapacidad. Si su maestra integradora no asiste al colegio, el niño queda en un rincón con un papelito, un colorcito, dibuja. Todavía no está el sentido de que la maestra del grado, claro, es su maestra. Lo demás acompaña. Acompaña si no sabe leer, si no sabe interactuar desde el pizarrón y poder escribir. Y esas cosas todavía no están implementadas. No digo que sea culpabilidad del docente, pero yo creo que deberían haber más políticas que se trate sobre eso. Y no solamente, porque lo hablamos con las mamás, no es solamente el tema del docente, ¿sí? En todas las áreas, en los médicos, en los arquitectos. O sea, no hay un conocimiento, no hay una materia que pueda hablar sobre el tema de la universalidad, la inclusión. Por ejemplo, los médicos, cuando en el caso de que se tienen mellizos, tratan a la mamá como que tiene inconveniente porque a lo mejor los mellizos son diferentes. Sí, son diferentes, pero la mamá es la primera que detecta si el niño tiene o no tiene problema. Y no son escuchadas. Entonces yo creo que debemos educarnos desde todas las áreas, desde todas las profesiones, para que realmente podamos entender la universalidad. Porque no se trata solamente de los docentes, ni de las instituciones que trabajamos por la discapacidad. Y en tu experiencia, contanos un poquito cómo te ha ido en este tiempito, desde que presentaste el proyecto, cómo ha sido esa experiencia justamente con los chicos. Bueno, la verdad que me ha gustado, me sentí muy cómodo con la experiencia, sentí de que la gente en realidad apoyaba este proyecto. No lo digo solamente por mis compañeros, por mis amigos que se han prestado incluso para hacer videos por la inclusión y de que hasta el día de hoy me siguen apoyando. Sino de que se ha ido sumando mucha más gente, gente que por ahí ni conocía y que es realmente importante. Entonces, bueno, considero de que este proyecto puede llegar a ser algo más que justamente es un simple proyecto. Se hace como una especie de red. Claro, se puede adaptar para todas las personas y creo que puede motivar incluso a alguien a que cree su propio proyecto y que creo que ya lo ha hecho relacionado con la inclusión. Entonces, creo que sí, va por un buen camino y ha recibido muy buen apoyo. ¿Y cómo sigue el proyecto? ¿Hay un acompañamiento por parte de ustedes? Sí, los chicos que presentan los proyectos, justamente la fundación trata de darle la mayor visibilidad. Los acompañamos en el caso de la declaración de interés, el subsidio para que los chicos puedan llevar adelante sus proyectos. Sí, porque muchas veces queda en eso, en una buena intención y no es la idea. Porque después de esta pandemia, bueno, todos hemos quedado muy susceptibles y más los chicos. Los chicos, o sea, están pasando momentos muy difíciles, entonces, bueno, queremos ayudarlos, incentivarlos, motivarlos, porque tienen muchas ideas, son muy creativos. Lo único que necesitan los chicos es ser escuchados, que tengan un pequeño espacio. Ellos no piden grandes cosas, sino que se escuche. Y no solamente desde el colegio, sino también los papás somos responsables de darles un espacio, de parar un poco con nuestro trabajo, nuestra responsabilidad y escucharlos un poco. Porque también tienen cosas para decirnos. Este proyecto fue, aparte de la declaración de acá de la provincia, llegó a nivel nacional, ha sido presentado también en el Congreso y está pronto a salir la resolución para que pueda ser declarado de interés nacional. Realmente lo hemos encontrado, gracias a Dios, con personas muy sensibles al tema y que toman conciencia de que es necesario esto. Pero no sectorizado por provincia, por grupo, por chico, por proyecto, sino realmente trabajar a nivel país para que se logre una verdadera universalidad. Si alguien te quiere contactar, ¿cómo puede hacer? Que por ahí nos está mirando y resulta interesado en esto. Tengo, bueno, últimamente... O a través de la fundación, quizás. También. Sí, tiene su propio... Tengo, bueno, un Instagram, zapatín-bajo. Si no, me pueden contactar también por Gmail, que de vez en cuando lo reviso, danjeroquereli4.com. Y si no, bueno, también tienen mi Facebook, que es danjeroquereli, pero mayormente uso Instagram, así que la mejor comunicación creo que es por ahí. Bien. Gracias a los dos por habernos acompañado y por contarnos esta historia. Muy amables. Muchas gracias.